¡Suscríbete al canal! ...donde se hacen presentes grandes artistas de la música popular en especial. Y bueno, nos encontramos con William Sierra, que también fue invitado al lanzamiento de esta revista aquí en el sector del Restrepo. ¿Qué tal, Willy? Un saludo muy especial y bienvenido al canal de OZ Producciones. Usted ya había pasado por nuestros micrófonos, pero qué grato es volverlo a saludar. Claro que sí, Daniel. Aquí muy contento, complacido aquí en este lanzamiento de la revista, segundo lanzamiento, porque ya viene la segunda edición. Súper contento porque pues ahí salimos también en Página Grande, rescatando lo que hemos hecho durante mucho tiempo, que es las presentaciones que he tenido, las grabaciones que he tenido. Qué chévere porque en Bogotá faltaba es una revista bien lograda. Qué bueno, y qué interesante volverse a encontrar con sus compañeros de trabajo, ¿no? Con los que regularmente se encuentra en Bogotá y en cualquier parte del país, ¿no? Pues sí, pues para mí es tan importante estar en estos eventos porque pues, aparte de ser yo cantante, música vallenata, soy promotor también de artistas. Entonces, la mayoría de los artistas que hoy están en el evento son prácticamente mis artistas. Interesante, claro. Y bueno, hace parte de esta revista, lo invitaron. ¿Cómo fue el llamado para que hiciera parte precisamente de la revista en su segunda edición? Bueno, yo soy como coproductor de la revista también, entre comillas, ¿no? Pues soy intermediario de la revista. Como te digo, yo soy promotor y mis artistas hacen parte de la revista. Y eso es como un equipo de trabajo con Diego García, con los demás muchachos de la revista. Con Ricardo. Con Ricardo también. Qué bueno. Y esto se ve mucho talento, ¿no? Hay mucho talento regado en diferentes géneros. Sí, claro que sí. Ahoritica la música popular cogió un vuelo tan grande que ahoritica, más que todo para la juventud. Se ve que ahoritica hay muchos talentos, como decir, mi amigazo y hermanazo Jason Jiménez, Alexis Escobar, gente nueva. También Alzate, de la nueva ola de la música popular, ¿no? El mismo Freddy Urbano que se está presentando acá. El mismo Freddy Urbano. Sí, hay muchísimos ahoritica que están encaminados en este género de la música popular. Interesante. ¿Qué proyectos tiene por estos días de grabación, William? Bueno, muy bueno. Yo vengo con una canción importante del maestro Tomedina. No me busques una canción. Ya vi en el video. La otra semana estrenamos video. Tengo canciones del maestro Romualdo Brito. Es la canción que tengo que hace un año la estamos también trabajando. La canción del maestro Margeles, A Ojos Cerrados, que es una canción que, gracias a Dios, está sonando muy bien en Quito, en Venezuela, en Nariño, en Cali, que es tan difícil. Que, pues no difícil, pero para que entre el vallenato tan fácil, pues, imagina que es el palacio de la salsa de Cali. Y el vallenato está fuerte ya también. Y lo hemos visto en varios videos a través del canal de YouTube, en colaboraciones con diferentes artistas, con Bianchi, ¿no? Y también con otros grandes de la música popular. Sí, lo que pasa es que yo, gracias al Señor, he hecho dudos. Me siento orgulloso que he grabado con el maestro Giovanni Ayala, a la dúo, con el maestro Darío Arío, Luis Mateus, a mí Martínez, el ex cantante de Los Chiches, a Les Manga, a Les Diablito, Marcos Díaz, Jairo Serrano, Pablo Atuesta, muchísimos artistas de la música vallenata. Y como he sido corista, pues, antes de ser cantante, fui corista con más de 110 producciones grabadas. Gracias, interesante. Ya lo notan ustedes en esta entrevista, que William Sierra tiene una gran trayectoria artística, musical, y por supuesto ha hecho también, ha puesto su voz, ha prestado su talento para producciones nacionales de las telenovelas de nuestros canales. Felicitaciones, de verdad que sí. Y mi querido William, ¿qué canción le está recomendando suya, que esté por estos días en YouTube con bastante furor, para que nuestros amables cibernautas, pues, entren y por supuesto la vean? Una canción muy importante, el maestro Omar Gélez, que no dejo de trabajarla, porque sé que va a ser todo un éxito, A Ojos Cerrados. ¿Cómo llama? A Ojos Cerrados. A Ojos Cerrados. ¿Y la recomienda A Ojos Cerrados? Sí. A Ojos Cerrados, camino a tu lado, porque sé que no me vean tropezando. Excelente. William, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Y como siempre, usted es invitado. Gracias, Otoniel. Dios me lo siga bendiciendo enormemente a su canal. Es William Cierra con nosotros en los micrófonos del canal de OZ Producciones. Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Otoniel Zapata Murillo. Otoniel Zapata Murillo.